Hoy día considero que no existía, hablo en pasado por las elecciones del presidente, no existía y no existirá otro lugar más sano que Islas Marías. Esa es mi concepción. ¿Qué dinámica tenían ahí que lo hacían diferente a otros centros de reclusorios? Que no éramos un número, no éramos un expediente, sino éramos personas. A partir del 2013 al 2018 que yo estuve ahí, la directriz, primero por el licenciado Antonio Molina Díaz, cuando llega después del mutin en 2013, llega con el pensamiento de trato digno, trato como persona. Y la licenciada Gabriela Cerón Ramírez estaba en ese momento encargada del área técnica, que es la encargada de brindar todo el tratamiento penitenciario a las personas que estuvimos privados. y se empezó a preocupar por generar actividades culturales, artístico-culturales. Parecía una locura, porque finalmente es complicado en un centro federal que convivamos compañeros que estuvieron adheridos a diferentes grupos criminales, pero sin embargo, esta locura fue contagiada a toda la población. Y en el primer festival cultural de Islas Marías en el 2013, fue una participación de más de 2.000 personas privadas de la libertad, haciendo música, haciendo teatro, haciendo danza, pintura, haciendo exposiciones de sitios, de países, dentro del contexto histórico-cultural. Y eso se tomó como herramienta y que cada año ya era una labor constante. Y así, de esa manera, pues estábamos comprometidos a mejorar el anterior. Estábamos comprometidos a mejorar el anterior y a tener mayor conocimiento. Finalmente, esa encargura es el intercambio de conocimientos. Y esto es lo que empezó a hacer la directora técnica en ese momento, Gabriela Serón Ramírez. Hasta que yo salí, ella fungía como titular del complejo, ya como directora general de Islas. Y viví un acompañamiento por parte de ella, yo creo que el adecuado.